Sí, en estos momentos el equipo de reporte de unidad se encuentra en la zona, una comunidad que se llama Libertadores B de la parroquia Miguel Peña. Vemos en este momento, esta es una casa de una señora que se llama María Caña. Cuando llueve, ya que no tienen el techado necesario, esto se inunda, como pueden ver. La condición es bastante precaria, han acudido en oportunidades anteriores a las autoridades y no le han sabido dar respuesta a esta situación y pues bueno, cuando llueve se les inunda la casa. Vamos a entrar. Recuerden que pueden seguir más detalles de estas y otras informaciones en la emisión de Reporte Unidad.